Música Para hacer las empanadas lo primero que vamos a hacer es en un poco de agua ponemos dos cucharaditas de sal luego ponemos aproximadamente una cucharada de azúcar tal vez un poquito más y un poquito de aceite de oliva, solo un toque y la harina de maíz precocida la harina de maíz precocida es la misma harina que se usa para hacer las arepas esto es un producto original de Venezuela y Colombia vamos amasando despacito hasta que todo se disuelva y vamos agregando la harina en la medida en que sintamos que vamos necesitando un poquito más agregamos la masa, seguimos amasando amasamos hasta que la masa tenga la consistencia adecuada para rellenar las empanadas tantos rellenos como queramos en este caso tenemos un guiso de bacalao frijoles negros y queso fresco rallado una bolsa plástica a la que le hemos puesto un poquito de agua allí vamos a colocar una bolita de masa que vamos a extender ponemos un poquito del relleno, en este caso el guiso de bacalao puede ser guiso de carne puede ser guiso de pollo de lo que prefiera hacemos la empanada y cortamos con la ayuda de un bol vean que perfecta la forma de la empanada y la ponemos a freír en una olla con aceite bien caliente ahora preparamos una con los frijoles negros carabotas negras como decimos los venezolanos y repetimos el mismo procedimiento dejamos que se frían hasta que se doren y las volteamos la idea es que estén bien doraditas que las empanadas están ya doraditas las sacamos con mucho cuidado y las ponemos en papel absorbente hay leche y y Gracias por ver el video.